El presidente Donald Trump está una vez más en la mira por un tuit pero este no es como cualquier otro de las decenas de mensajes que cuelga semanalmente. No señores, en este mensaje el presidente se equivocó al escribir el nombre de su esposa, la primera dama Melania Trump, a quien quería dar la bienvenida tras su estancia de cinco días en el hospital. Es grandioso tener de vuelta en casa a nuestra increíble primera dama en la Casa Blanca, dijo el mandatario de 71 años en el post que apareció en su cuenta oficial este sábado hacia las 9 y 33 de la mañana. Melanie se siente realmente bien, gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos, dijo con signos de exclamación el mandatario de 71 años. El mensaje fue corregido rápidamente, no sin antes ser captado por los usuarios de Twitter que a la misma velocidad comentaron el mensaje. Maravilloso, pero por favor, cuéntenos sobre esta Melanie, dijo uno de ellos en respuesta, ja 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 ja, demasiadas mujeres, demasiadas mentiras, exclamó alguien más. No puede poner bien el nombre de su mujer sin la ayuda de su apañador, el abogado Michelle Cohen, observó alguien más. Suscríbete a nuestro boletín hace aproximadamente una semana, la primera dama, de 48 años, fue ingresada a un centro médico de Washington. D.C., donde se le practicó una embolización renal. El proceso médico consiste en cortar el flujo de sangre a un órgano, en este caso uno de los riñones, para intervenirlo. El proceso fue calificado por portavoces de la Casa Blanca como, benévolo, sin embargo, la prolongada estancia de la Melania levantó sospechas sobre su estado de salud, pues típicamente es un proceso ambulatorio o que solo requiere una corta estancia en el hospital. La exmodelo regresó a casa este sábado, según confirmaron portavoces de la residencia oficial, la primera dama regresó a la Casa Blanca esta mañana. Está descansando cómodamente y continúa de buen ánimo, dijo Stephanie Grissam, su directora de comunicaciones. Nuestra oficina ha recibido miles de llamadas y correos electrónicos deseándole a la señora, Trump, que se mejore y queremos agradecer a todos los que se tomaron el tiempo para hacerlo.